Amigos, Dios te bendiga. Acá estamos en casa con mi papá, Daniel, y queremos cantar una canción a alguien que nos ama tanto. A vos también te ama. Y dice así. Ahora en tus brazos me siento seguro porque en ti encontré lo que tanto busqué por todo este mundo. La felicidad y la paz eterna. Te agradezco, Señor, por brindarle este amor sabiendo quién yo era. Solo Jesús sabe amar, 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 amar a mi vida. Porque sin su amor ya no tendría sentido la vida. Solo Jesús sabe amar, 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 amar a mi vida. Porque sin su amor ya no tendría sentido la vida.